O no puedo creer que esto le esté pasando a usted que después de tanto alarde, después de tanto desaire seas tú la que tengas que volver Dime qué pasó Déjame la vida que te llevo hacia el cielo Dime las promesas de tu niño muerto ¿Qué dijo de Dios para tu mundo entero? ¿Quién deberías volver a realizar tus sueños? ¿Quién era mi pobre para seguir siendo sueños? ¿Quién deberías volver a realizar tus 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 sueños? Que no era mi pobre va a seguir siendo sueño Y que no quería mucho lujo sin miedo Ahora es tan tarde Para que arremote perdón Toda policía debes pagar tus errores Fueriste mi papá de mis ilusiones